Música Quería brevemente explicar las que para mí son las principales razones para apoyar las candidaturas del Partido Popular de Madrid y sus candidatos en el Ayuntamiento de Madrid. ¡Aquí rey! ¡Aquí rey! ¡Aquí rey! ¡Aquí rey! ¡Aquí rey! ¡Aquí rey! Sabéis mejor que nadie que precisamente por ser las elecciones más difíciles de los últimos años son también las elecciones que tenemos que ganar sí o sí. Porque si no ganamos estas elecciones va a ganar una coalición de perdedores que proponen para Madrid las soluciones más rancias y más antiguas que se puede imaginar. Defender la libertad es bajar los impuestos para que el dinero esté en el bolsillo de los que lo ganan con su esfuerzo y su talento porque nosotros confiamos en los ciudadanos y estamos seguros de que usarán su dinero de la manera más productiva precisamente para crear empleo y prosperidad. Sabemos que si se les deja desarrollar sus proyectos y sus iniciativas va a crecer la riqueza y la prosperidad de todos. Y para elegir en los momentos de ansiedad, cuando se nos diagnostica una grave enfermedad y yo os digo que lo he sufrido, ¿a qué médico queremos ir? Si queremos este cirujano, la radioterapia o este oncólogo. Tenemos derecho a elegir. Que ya anuncian que lo primero que van a hacer es acabar con esa libertad de elección que nosotros hemos conseguido ofrecerles a los países. Porque a ellos les da miedo la libertad.